¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, ¿qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? ¡Dios mío! ¡La pepetilla Jarmurdo, qué guapete eres! ¡Muchas gracias campeón! ¿Tienes los ojos verdes? Claro que sí. ¿Los tengo verdes? Pues porque no los tengo de otro color, ¿vale? Cada uno nos cogemos, no la configuración de nuestra cara, ¿no? Venimos así de serie y si te conformas con cómo eres y encima exprimes tu máximo potencial, aunque seas un mierdecilla Pues realmente al final todo viene siendo atracción, ¿no? Hacia cualquier situación de la vida, ¿vale? Bueno chavales, lo primero que quiero dejar claro es que esto se trata de un rumor, ¿vale? Lo primero que voy a hacer va a ser coger, exponer lo que vienen siendo los juegos y luego daré mi opinión personal Sobre si pienso que van a salir estos títulos o no van a salir, ¿vale chavales? Entonces tenéis como juego para Playstation 3 Days Island, ¿vale? Ya sabéis que este juego ha salido ya hace muchísimo tiempo, muchos lo habréis disfrutado en PC, equipos 360 Y digamos que bueno, que es un juego bastante contundente y sería como el juego triple A de Playstation 3, ¿no? Para el que no lo sepa es un juego de acción en primera persona y de mundo abierto en el que cogemos Y tenemos que, digamos, tenemos que coger y eliminar principalmente a lo que vienen siendo los zombies, ¿no? Ya que es una isla paradisiaca donde está totalmente plagada de ellos, ¿no? Luego también tiene ciertos elementos de rol, ¿no? Y bueno, ya os digo que es un juego que para jugarle modo online, porque tiene un modo online cooperativo De 2 a 4 jugadores puede ser muy muy interesante, ¿vale? El juego ya os digo que no es de ahora, pero para echarle unas partidillas y tal Y probarle y darle una oportunidad para aquellos que tengáis Playstation 3 Lo veo bastante bien, ¿vale chavales? Así que vamos a separar lo siguiente Bueno, luego tenemos para PS4 Night of Azur Este juego, digamos, que fue lanzado el día 1 del 4 de 2016, ¿vale? Es de este año, ¿y de qué trata este juego? Bueno, pues realmente trata de una caza demonios, ¿no? Digamos que Night of Azur es un juego de acción y rol en el que somos una caza demonios Que tenemos que coger y tenemos que hacer frente a la amenaza de la noche, ¿vale? Para salvar el mundo Entonces, a lo largo de nuestra aventura Nos iremos encontrando con diferentes criaturas y todo Que las combatiremos con nuestras invocaciones, ¿vale? Tendremos la posibilidad de poder invocar y demás Para que nos sea mucho más fácil y más llevadero toda esta aventura, ¿no? En mi opinión personal, creo que este juego no va a salir en el Playstation Plus Os lo voy diciendo desde ya Porque realmente Sony no suele meter este tipo de juego, ¿vale? Y no porque tenga nada en contra de este juego de acción y rol Sino porque Sony siempre suele coger y suele meter como juegos conocidos Aunque sean un poco cacas Pero que sean un poco conocidos para que suene, ¿no? Para que el juego suene Y realmente creo que este juego no va a salir No sé por qué me da Pero bueno, a lo mejor me equivoco, ¿vale? Yo quiero que me dejéis también vuestras opiniones en los comentarios Y si así, pues debatid un poquillo si creéis que estos juegos van a salir Si no, ¿y qué os parecen, vale? A mí personalmente este juego no me llama nada la atención Y luego tenemos Black Blue también para Playstation 4 Este juego, digamos que es una extensión, ¿no? Black Blue Cronofantasma Es un juego de lucha para Playstation 4 Que digamos que es de lucha anime, ¿no? Entonces creo que muchos otros habréis jugado Black Blue, el original Que era un juego que salió también para la plataforma de PS Vita, PS3 y Xbox One Y digamos que esto es como un relanzamiento, ¿no? En el que digamos que han incluido nuevos luchadores Han cogido, han retocado también lo que viene siendo la plantilla Y también le han metido algún que otro extra para enriquecer lo que viene siendo la experiencia del original Entonces ya digo que esto es como digamos una especie de extensión, ¿no? A lo que viene siendo el juego original este de lucha Y realmente pues eso, a mí me recuerda haberle jugado ya hace bastante tiempo en Playstation 3 Y bueno, el juego no está mal pero tampoco es que sea la octava maravilla, ¿no? Entonces creo que este juego tampoco va a salir para lo que viene siendo Playstation 4 Ya os digo que cuando se tratan de filtraciones así y todo Yo más o menos me puedo hacer una idea de decir A ver, este juego si encaja, este juego no encaja, este juego tal Más que nada porque me baso en todo lo que ha ido, en todos los juegos que han estado saliendo para el Playstation Plus Y creo que en esta ocasión estos dos juegos de Playstation para Playstation 4 En mi opinión personal creo que no van a salir, ¿vale? Os voy a dejar de todas maneras en la descripción del vídeo El enlace para que podáis ir vosotros allí Y podéis consultarlo tranquilamente para que veáis que es la filtración que hay Y ya os digo, y os da mi opinión, quiero que me den la vuestra Así que dicho esto, si te ha gustado el vídeo dale a like, comentame y suscríbete Disos a la tutía, disos a la abuela, disos a la tuve, si les está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, chapetits, adiós